Hola curiosos, bienvenidos a un nuevo video, conoceremos más a los tipos de tiburones. ¿Sabías que los tiburones son un grupo de peces carnívoros marinos que van en tamaño desde el tiburón pigmeo, que es de 7 pulgadas de largo, hasta el tiburón ballena, que puede alcanzar los 50 pies de longitud? Sin más que decir empecemos con el video. Tipos de tiburones. Tiburón martillo tiene una cabeza característica en forma de T, similar a un martillo o mazo de la que recibe su nombre. El tiburón martillo es uno de los más grandes, llegando a alcanzar los 450 kilogramos de peso y los 6 metros de longitud. Suele ser de color gris verdoso con tripa blanca y se puede encontrar tanto cerca de la costa como mar adentro de aguas templadas y cálidas. Tiburón toro. Es un nadador solitario, lento pero fuerte. Tiene un carácter muy migratorio y regula la flotabilidad tragando aire. Es una de las especies con más riesgo de atacar al ser humano. Eso es debido a que suelen vivir en zonas tropicales y subtropicales muy próximas a la costa. Puede llegar a medir hasta unos 3,5 metros de largo. Se trata de una especie de tiburón muy numerosa que se alimenta a partir de otros animales marinos, incluidos otros tiburones. Tiburón blanco. En la actualidad, está considerado como una de las especies de tiburón vulnerables por la IUCN debido a su baja tasa de reproducción y esperanza de vida. Se trata de un tipo de tiburones muy corpulentos y pesados con un peso aproximado de 700 kilogramos. Con hocico cónico y que suelen medir unos 4.5 metros, aunque se han encontrado tiburones blancos de incluso 7 metros de longitud. Además, tienen una boca grande dentro de la cual poseen aproximadamente 3.000 afilados dientes en forma. De sierra. Tiburón ballena, reconocido como el tiburón más grande del océano, puede llegar a alcanzar los 12 metros de longitud. El tiburón ballena suele vivir en solitario mar adentro, pero también puede acercarse a la costa y reunirse en grupos de más tiburones cuando van en busca de alimento. Se alimenta principalmente a través del plantón que obtiene filtrando el agua que recoge con su gran boca. Tiburón zorro. Excelente nadador, puede incluso saltar fuera del agua. Alcanzan profundidades de hasta 500 metros. Lo que más te llamará la atención de este tiburón es su peculiar y larga cola trasera, que representa más de un tercio de la longitud total del tiburón, que suele ser aproximadamente de unos 3 o 4 metros, tiene también unos ojos bastante grandes que le permiten ver en profundidades de más de 30 metros, lugares en los que suele habitar. Precisamente por esta razón, el tiburón zorro es un ejemplar que rara vez se ha dejado ver por los humanos. Tiburón tigre. Posee un cuerpo delgado. El dorso es de color gris y presenta una serie de rayas más oscuras. De allí proviene su nombre. Estas rayas son más intensas cuanto más joven sea el tiburón y se van difuminando a medida que se convierten en adultos. El vientre es de color blanco. Posee, como la mayor parte de los tiburones, cinco pares de hendiduras branquiales. Sus dientes tienen una característica forma que se asemeja a la cresta de un gallo. Tienen un tamaño medio de 3,5 metros de longitud y un peso de unos 400 a 700 kilogramos. Y por último el pequeñín tiburón pigmeo. Este tiburón tiene un cuerpo alargado con un hocico de forma redondeada. Sus ojos son grandes, ovalados y poseen unos espiráculos alrededor de ellos. La longitud hocico es aproximadamente dos quintos de la longitud de la cabeza. Pero, más corta que la distancia desde la boca hasta la base de las aletas pectorales, lo común es que se mantenga en profundidades que van desde los 200 metros a los 500 metros, sobre todo en zonas continentales, insulares y en plataformas externas. Si te ha gustado este video, no olvides darle like y suscribirte. Bye, hasta la próxima.